Vamos a hablar con gente de Globan, señoras y señores, vamos a hablar con Guillermo Iglas, director de tecnología de Globan, vamos a hablar con Matías Morán Lozada, digo bien, arquitecto de software, y con Pablo Iacobino, también arquitecto de software. Ahora nos van a explicar de qué se trata. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Nos han andado en un evento muy importante en Buenos Aires que tiene que ver con la inteligencia aumentada. ¿Qué es la inteligencia aumentada? Algo que acá en general nos falta un poco. Ni aumentada ni disminuida. Directamente... Vamos a tratar de ponerlo en palabras llanas. Por favor. En principio, la inteligencia trata de lo que es el discernimiento, ¿verdad? Y cuando decimos inteligencia artificial, o inteligencia aumentada, como le dijiste vos, estamos hablando de que las máquinas puedan llegar a tener ese comportamiento al igual que lo que tienen las personas. Es difícil de estar en un grado incipiente, todavía no ha llegado a desarrollarse del todo, pero pensaba más o menos como... Y vamos a tratar de entender cómo funciona una neurona. Una neurona tiene un estímulo y saca una respuesta. Vos tenés todas las neuronas conectadas, tenés el cerebro. Y la gente pensante, ¿verdad? Bueno, la computadora es básicamente o similar, donde vos tenés una entrada, tenés una salida, y si vos pones varios niveles, podés llegar a tener la repetición de un pensamiento. Pero no es un pensamiento como una persona normal, sino que simplemente es repeticiones, de buscar lo que se hizo en el pasado y tratar de corregir y generar acciones en el futuro. Eso es más o menos, en palabras llanas, lo que sería la inteligencia artificial. ¿Y cuál sería la diferencia? Porque vos estás poniendo, no digo en un mismo plano, pero estás contándonos algunos planteos, digamos, de similitud entre lo que es la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Claro. ¿Es tan así? No. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la gente, a vos te dan un ejemplo, dos o tres cosas, vos ya entendiste que una banana es de un color amarillo, por ejemplo, y eso es una banana. Pero la computadora necesita muchísima cantidad de ejemplos. Y lo hace por repetición, le tenés que entrenar a la computadora y lo hace por asociación. Lo que pasa que es similar es que nosotros aprendemos, y la computadora también puede aprender. ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué? ¿Cómo aprende la computadora? Del error. O sea, detecta que eso es una banana, pero cuando ves una banana verde no lo va a entender que es una banana la computadora. Pero si vos le decís que hay bananas verdes y detectás los errores, la computadora aprende. Es como que se basa en la información y en los datos, básicamente. No, no, eso está claro, es interesante. Matías, y en este marco, ¿qué anduvieron haciendo por Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires participamos de un evento que organiza Global a nivel mundial una vez al año, que se llama la Converse, donde Global intenta mostrar la dirección a donde quiere tomar durante este año. Como el lanzamiento de Global. Claro, algo así. La estrategia comercial del año. Correcto. En este caso, Global está aportando todos sus cañones a lo que es la inteligencia artificial, por lo que en esta conferencia se mostraron qué está haciendo Global en este rumbo. Para vos me contabas eso y nosotros recién veíamos un video de unas vacas que pasaban tomadas de arriba y que algo las iba señalando. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, eso es un proyecto interno de Global. Sí, bueno, nos juntamos, fue un grupo interdisciplinario, ¿no? Que se juntó gente del CONICET, gente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro, y obviamente Global y productores agropecuarios, y nos plantearon diferentes problemáticas y nosotros escogimos una en particular, que es la que se está mostrando, que es detectar el celo en las vacas. ¿Detectar? El celo en las vacas. Ah, correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vaca tiene un ciclo en el cual, mientras está preñada, más leche da, ese es el concepto, y el tambo que necesita, la mayor cantidad de leche, mucha producción. Entonces, si logramos detectar el celo, que el celo es un periodo muy cortito de tiempo, horas, tenemos que inseminar artificialmente la vaca para que ese ciclo sea continuo. En ese tiempo, seguro. Claro. Si nosotros erramos, ahí perdemos un ciclo y, bueno, se retrasa todo, la producción láctea va a bajar. Perdóname, ¿qué parámetros toman para saber el celo? Porque, a ver, estoy viendo solamente una cámara... Vacas pintadas. Claro, una cámara puesta arriba de, ah, ¿y eso quién pintó esas vacas? No, bueno, ahora te cuento. Esto sale... Ahora volvemos al Converse. Dale. Contame. Esto sale de un estudio que hizo Alberto Dick, que es un doctor de la Universidad Nacional del Centro también, que tomó la idea de lo que se hacía en Australia. Ellos lo que hacían es pintar a las vacas y aprovechar un comportamiento que tienen las vacas. Las vacas hembras entre sí se montan unas a las otras cuando están en celo. Al montarse, se les va despintando esta pintura. Entonces, el tambero visualmente tiene un reconocimiento, dice, ah, las que están despintadas son las que son proclimidas a estar en celo. Correcto. Y lo que nosotros hicimos es, mediante el análisis de imágenes, reemplazarla, el ojo que puede tener errores del tambero, y generar una red neuronal para que reconozca la imagen y vea cuando está despintada la vaca, detectamos que esa vaca está en celo. De hecho, las vacas despintadas, la cámara se detiene, las otras creo que seguían de largo. Sí. Y eso lo que hacemos es generar una alarma, y ahí está la parte de inteligencia artificial, generar una alarma al tambero indicándole, esta es la vaca que está en celo, para que él pueda hacer la inseminación en el mismo hombre. Señores, ahora cuando la vaca está en celo, le suena el celular al hombre de campo. Imagínate. ¿Eh? Le aparece una alerta en el celular para inseminar a esa vaca. Bueno, más allá de la broma, igual con esto tiene que ver. Sí, ¿por qué no? La idea es que el tambero se dedique... Acercate un poquito el micrófono. La idea es que el tambero se dedique específicamente a la tarea propia del ordeñe, y pueda deslindar un poco la responsabilidad de estar pendiente, de estar viendo cuán despintada o no está la vaca. Correcto. Imagínate que nosotros usamos este prototipo que armamos, fue en un tambo con un caudal de vacas no muy grande, entonces el tambero dentro de sus funciones también tiene que andar mirando que estén limpias las vacas para el ordeñe, que es muy importante el tema de la salubridad para el ordeñe. Y entonces, al poder ponerle una señal visual, el tambero puede, por lo menos, tiene una ayuda para detectar en esa vaca que está entrando en ese momento al ordeñe, la alta probabilidad de que esté en celo. Correcto. Entonces él se puede dedicar a la tarea más importante del tambo, que es justamente el ordeñe. Quien está hablando es Pablo Iacobino, y a quien hemos dejado pobre empalmerado es a Matías Morán Lozada, que nos va a tener que esperar hasta el próximo bloque, para hablar del Converse, ¿qué se llama? Converse. Converse allí en Buenos Aires, para contarnos cuáles van a ser los parámetros de este año para Globan, una de las empresas más importantes del mundo en la industria del software, y que, bueno, a ver, una sede muy importante, tiene aquí en la ciudad de Tandil. Así que la seguimos en el próximo bloque. Dale. Te cambiamos por las vacas. No nos trajiste la picada ni nada. No, eso era el viernes. Eso del viernes, ustedes vinieron el lunes. Ya es la tercera vez que vengo ni nada. No quedó nada. Se quedan un ratito más. Dale, cómo no, seguro. Seguimos nosotros aquí en la ciudad, y seguimos charlando con los chicos de Globan. Estamos aquí con Guillermo Islas, quien es director de tecnología de Globan. Estamos con Matías Morán Lozada, arquitecto de software, y Pablo Iacobino, también arquitecto de software de Globan. Y estábamos hablando en el bloque anterior de este trabajo que habían realizado, justamente con inteligencia artificial, para ayudar a los tamberos, en este caso, a detectar las vacas en celo. Y en este marco, que la verdad que fue muy claro y con los videos lo veíamos claramente, hay mucha gente que colaboró para que ustedes puedan llevar adelante este proyecto. Quiero dar unas gracias especiales a Marcelo, que es del Tambo Don Ángel, que realmente nos ayudó, nos prestó las instalaciones, y a José María Cano, que es el dueño del Tambo, que nos prestaron las instalaciones para poder hacer estas pruebas. La verdad que, bueno, hay veces que la gente de campo es un poco reacia a este tipo de cosas, pero se mostraron totalmente abiertos. Es un Tambo modelo, que me gustaría que vayas y lo veas, porque realmente son pioneros en esto. No más, si tienen esta inquietud, digamos, de permitir a ver cómo generar más tecnología en un Tambo, porque parece que habla a las claras de cuál es su perspectiva de esto. Otra persona que me gustaría agradecerles es a Daniel Casanova, el doctor Daniel Casanova, de la Universidad Nacional del Centro Veterinaria, porque él es genetista, nos orientó, porque esto es interdisciplinario. Nosotros sabemos de sistemas, sabemos de tecnología, pero no sabemos de negocio. Y ellos enseguida nos mostraron, nos abrieron las puertas, con Alberto Dick también, como para que podamos llegar a hacer este prototipo, por así decirlo. Interesante. Bueno, ahora sí, Matías, nos vamos a lo que pasó en Buenos Aires. Esto, a ver, como este lanzamiento anual de Globan para saber hacia dónde va a ir este año. Contanos un poco qué pasó ahí. Bueno, hubo varias charlas donde el CEO de la empresa de Globan, Martín Migoya, básicamente dio una keynote explicando que Globan va a apuntar todos sus cañones a inteligencia aumentada, que básicamente es inteligencia artificial aplicada a mejorar procesos humanos. Entonces, como en este caso, por ejemplo, serían las vacas. Nosotros mejoramos, en base a inteligencia artificial, cómo se detecta el centro en las vacas. Pero bueno, también hubo varios stands donde se mostraron prototipos y proyectos de Globan, de los cuales tres eran de este concepto de inteligencia aumentada, de los cuales en dos participó Tandil, uno con el proyecto de las vacas y en otro en el proyecto donde, no sé si conoces Amazon Go. Sí, señor. Tendría que ser un prototipo similar. Contanos un poquito qué es Amazon Go y cómo podría adaptarse a lo que Globan está trabajando. Amazon Go es un servicio que está ofreciendo Amazon en Estados Unidos, donde la gente no necesita, o sea, puede ir a comprar al supermercado sin tener que pasar por una cola. O sea, el proceso de check-out se hace automáticamente. Correcto. Todo con inteligencia artificial en las cámaras. Nosotros hicimos una experiencia similar, en base a Visual Computing, que es inteligencia artificial con cámaras, donde interpretamos qué está haciendo la persona y vamos manejando el carrito digitalmente. Bueno, en este proyecto participó un 70% gente de Tandil, un 70% gente de Buenos Aires y fue como uno de los stands donde más gente de cosas, donde hubo gente de... Imagínate una góndola donde vos sacás productos, las pones en el carrito y automáticamente se está haciendo la cuenta. La sacás del carrito porque no lo querés y se descuenta. O sea, evitas robos, un montón de cosas interesantes que la verdad que fue una... Ganás tiempo. Bueno, en Estados Unidos ya se ha visto, hemos visto algunos... En Tandil nos gusta ir al supermercado por ahí. Sí. No nos gusta hacer la cola. Bueno, pero esto nos ahorraría esa cuestión. Claro. Vos llegás a la cola y en última, si querés, pagás un efectivo o la tarjeta directamente. Me parece que es una buena opción. Estamos lejos, supongo, pero estos desarrollos que hacen ustedes me parece que lo acercan de una manera un poco más rápida, ¿no? Sí, totalmente. Y contame de esto un poco más. A ver, ¿qué decía la gente cuando se acercaba? Como decías, fue el stand de DET. ¿Pusieron la góndola ahí? Pusimos la góndola. Había todo en una armazón con cámaras y la gente pasaba. Básicamente se registraba porque también trabaja con Face Recognition. Correcto. Entonces la gente se registraba y después ya el sistema lo reconocía. Se iban, volvían al rato y ya el sistema lo conocía quién era. Pasaban, agarraban los productos, jugaban, cambiaban de lado los productos, viendo a ver si podían hackear el sistema. Tuvimos gente que pasó corriendo a ver si podía. ¿Y cómo le fue con eso? Y por suerte anduvo muy bien. Es más, hasta un caso, un conocido nuestro, en modo de broma, nos agarra con el saco tapando las cámaras. Igualmente una de las cámaras lo detectó y le tomó el producto. Qué interesante porque me parece que va a haber muchos supermercados interesados en un sistema así, ¿no? Hay una cosa que quiero hacer hincapié, Claudio, que está enganchado con lo que yo venía otras veces hablando acá, del plan 111.000, de la TUDAY, de la universidad. Vos fíjate la cantidad y la necesidad que se está surgiendo ahora de programadores. Porque nosotros estamos trayendo una tecnología en Globant y estamos necesitando gente. 12.000 puestos de trabajo el año pasado que no se pudieron cubrir de programadores. Con lo cual, más allá de traer una tecnología nueva e innovadora, estamos generando puestos de trabajo, que creo que es muy importante. Y aliento a la gente, de nuevo, y voy con el plan 111.000, que es un curso gratuito que está al alcance de la gente, que se sumen a esta ola de la tecnología, que se sumen a la ola de la programación, porque es una muy buena fuente de trabajo. Aprovechando que Tandil es un polo muy importante. Pensá que de seis están, dos eran de Tandil. Lo que nosotros siempre tratamos es llevar el concepto de que fueron proyectos grosos, importantes, y Tandil es muy participante y muy representativo. Entonces me parece que es algo que realmente está bueno tomar la oportunidad. Que hay un montón de gente capaz, y un montón de conocimiento ahí, y hay un montón de oportunidades de crecimiento. Te lo dice un porteño. Exactamente. Yo hace un par de meses me mudé para Tandil y veo la capacidad técnica que tienen los chicos acá, no tienen nada que envidiar. Tienen una universidad que es hermosa, que tiene toda disposición, tienen programas de incentivo para que la gente realmente se preste y empiece la carrera de programación, que es simple, te gusta crear, tenés todas las puertas para hacerlo, y no hay nada más lindo que tener ese conocimiento en la cabeza y poder jugar y arrancar. ¿Qué diferencia hay entre un programador, sé que hay muchas, pero quiero que me lo expliquen ustedes, y un arquitecto, arquitectos de software, ¿verdad? Sí. ¿Qué son ustedes? En un principio... Acercate un poquito. Sí, perdón. En un principio lo que es el nombre del arquitecto de software son las posiciones que maneja Globan dentro de la empresa. Específicamente en mi caso, tengo una tarea como líder de un proyecto, en donde es independiente de lo que estuvimos trabajando con el tema de inteligencia, pero es poder coordinar un proyecto, llevarlo adelante, tener contacto directo con el cliente. Obviamente puede ser clientes locales, hablando en español, o pueden ser de afuera, casi siempre en inglés. Tiene un grupo de desarrollo a cargo, tanto desarrolladores como gente de calidad y gente de management, como para llevar adelante un cliente y satisfacer sus necesidades, desde un punto organizacional, por así decirlo, es la posición. Pero, por otro lado, yo también programo, también estoy haciendo pruebas, es... Correcto. En palabras llanas, es un poco más de tiempo y de experiencia. Exactamente. Un programador hace las cosas básicas, por así decirlo, de entrada, y lo que un arquitecto o director, lo que sea, de las diferentes posiciones de Globan, tienen más tiempo y, a su vez, manejo con personas, que no es fácil. Correcto. ¿No? Todos adquirimos y tuvimos un trayecto para adquirir la tecnología y los conocimientos y después tuvimos que trabajar con gente. Y el trabajar con gente es lo que te da la cintura de vos ser arquitecto, ser director, que te permite coordinar. Liderar equipos de trabajo. Liderar, correcto. Liderar equipos de trabajo. Y eso cualquiera está al alcance. Yo empecé programando y hoy estoy liderando equipos. Con lo cual no se necesita más que perseverancia y un poquito de empeño. Muy interesante cómo, digamos, se trabaja en un día ahí en Globan, ¿no? Creo que arrancan, no sé si con un desayuno o qué, pero repartiendo las tareas del día, los objetivos. Cuéntenme un poquito de eso, porque es interesante para los chicos. Un hijo mío tuvo la posibilidad de vivenciarlo, pero cuéntenlo porque es muy interesante para los chicos que por ahí no saben qué hacer y esto está en Tandil y es un... A ver, es para crecer, sin duda, ¿no? Uno arrancará como programador, como básico, pero no debe tener techo esto. Y no, el techo lo pones vos y el ambiente es muy distendido, se trabaja con mucha camaradería, es muy cordial, se busca justamente al estilo Google, tratar de que vos tengas bienestar. Dicen que de ahí sale la creatividad. Y nada, un día normal de trabajo es contar lo que hiciste el día anterior, qué vas a hacer el día de hoy, ver qué trabas tenés y si hay alguna traba, bueno, empezar a discutirla técnicamente. Pero no es más que eso. También tenés otras experiencias, como por ejemplo, hablar con gente de todo el lado del mundo. Yo estuve hasta hace poco en un proyecto donde trabajaba con siete usos horarios y con gente de más de siete países. ¿Dormías en algún momento? En algunos momentos. No, mayormente tocaba este hemisferio, aunque tenía un poco de contacto con gente de India, que ahí es donde más se solapan, se despasaban los horarios. Pero sí, por ejemplo, por ahí tenías cinco horas de diferencia. Vos estabas casi almorzando yéndote y la gente estaba recién empezando a desayunar. Y esos son desafíos que te imponen porque tenés que manejar diferentes tiempos a la vez como líder. Claro, me imagino además eso de la cuestión de la empatía, ¿no? El que está del otro lado también. Bueno, además de ubicarse en qué momento del día está. Y también un desafío de cultura porque cada cultura es distinta. Por ejemplo, los americanos tienen una forma de manejarse. Los chistes. Los chistes. Perdón, ¿les pasó alguna? Para, contame, contame. No, como es, o sea, uno diría americanos y sudamericanos, no. O sea, también dentro de lo que es Sudamérica es complicado porque nosotros tenemos muchas palabras propias del lunfardo que cuando las pasás a otros países como Colombia, México, y se te quedan como, perdón, ¿qué me quisiste decir? Tenemos el Che incorporado, entonces metimos el Che en todos lados y el otro, bueno, como nos llamamos todos, Bo. Entonces es algo, nada, es muy divertido el proceso de aprendizaje de empezar a incluir dentro de tu cultura otras cosas de otras culturas que hace que, nada, sea muy divertido el día a día. Porque esto es constante, vos te hablás todos los días con tus padres. Imagínate, Claudio, que cuando yo estudié, primer lugar donde fui a Buenos Aires, porque acá no existía la Internet todavía y era incipiente también. Y mírame hoy hablando con un chino, una india, ¿no es cierto? Por auriculares y viéndome, digamos, face to face por la computadora. Acá en Tandil, en la ciudad que amo, con la tranquilidad que hay, con la seguridad que hay, vamos a ponerlo porque Buenos Aires no existe, pero realmente es increíble las puertas que se te abren en global. Bueno, volvamos al programa 111.000 porque sé que están trabajando mucho en esto. Hoy por hoy, los chicos que quieran sumarse, hay un grupo que empezó ya el año anterior. Otro que empezó este año. Ah, contame de eso. Sí, arrancamos. Si pueden inscribirse o todavía hay que esperar. Mirá, hoy estamos con 600 chicos activos tomando curso. No hay en el corto plazo para abrir nuevas comisiones, pero no se dejen de inscribir siempre en la misma página. Ah, pueden inscribirse igual aunque no haya una... Sí, 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 porque seguramente el Ministerio de Producción y de Trabajo, si ven que la iniciativa sigue dando sus frutos, probablemente abra nuevas líneas de dinero como para continuarlo, ¿no? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Dónde se dictan? Porque sé que están bien desparramados. Sí, estamos desparramados. Mirá, de los que me acuerdo, redes en Vigitalia, la Cámara Empresaria, Colegio Sábato, Escuela Técnica 5, Escuela Técnica 2, ¿qué más? Santo Domingo y no sé si me estoy olvidando de algún otro. Club Ferro. ¿Cómo? ¿En Globan también? En Globan también. En Globan también. Sí, sí, sí. Sí, en Globan también. O sea, estamos tratando de cubrir la mayor cantidad y ese es un tema, ya que estoy a provecho, nos cuesta muchísimo encontrar lugares que abran sus puertas, nosotros les dejamos un laboratorio funcionando, que abran sus puertas para darnos un espacio para poder dictar clases. Cuando hablan de laboratorio, a ver, ¿no es el laboratorio de los tubitos de ensayo? No, 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 no. Computadoras, dos potentes y conexiones a internet, que eso, bueno, me imagino cuando termina el curso se irá con el curso. Queda, no, queda, queda en el lugar, queda en el lugar. De hecho hemos hablado también con el regimiento acá, el ejército, ellos nos abrieron las puertas, así que próximamente vamos a llegar, si se da, vamos a abrir un curso ahí en el ejército. Qué bueno. Ahí en Pujol. Y ustedes que interactúan con los chicos que hacen el curso en Globant, ¿cuáles son las expectativas que ellos tienen? ¿Qué es lo que les manifiestan? Y mirá, ellos quieren trabajar ya, obviamente, ¿no? De hecho, de la primera camada ya hay gente que está trabajando en Globant, ¿sí? Creo que son seis o siete chicos que ya están en Globant. Y la primera certificación va a ser ahora en abril y la segunda va a ser en junio. Y después van a haber sucesivas en la medida que se vayan terminando los chicos de las cursadas, ¿no? Y ella, la ansiedad, es empezar a trabajar ya. Hay mucha gente que se engancha y hay otra gente que le cuesta, no por conocimiento, sino, de nuevo, la perseverancia. O sea, la gente piensa que esto es gratis y no es gratis, en el sentido de, no de dinero. Es gratis la formación, no es gratis el esfuerzo que hay que ponerle a esto. Como a todas, a ver, no hay nada que no cueste en la vida. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a veces, hay una generación, ¿no? Que, a ver, creo que obtuvieron todo de sus padres de manera gratuita, entre comillas. Porque fueron los padres que les costó mucho todo. Entonces, por ahí creímos que dándole todo a nuestros hijos le estábamos haciendo un favor. Y bueno, por ahí esos son los que pagan las consecuencias en estos casos. Tal cual. Sí, yo quería agregar una cosa con el tema que decía Guille. Yo noto en los chicos del 111.000, estoy ahí trabajando con algunos de los chicos, que tienen ganas de aprender, que se nota que es en búsqueda del conocer, o sea, al margen de que el producto final es por ahí trabajar en Globan y en una empresa multinacional. Sino el hecho del hambre de aprender, el hambre del conocimiento nuevo, de meterse dentro de un mercado que es pujante, que es muy grande, porque uno no solo es desarrollador en un lenguaje, puede ser desarrollador en muchos. O no puede ser desarrollador, puede buscarle otro aspecto de lo que es sistemas. Entonces, yo noto el empuje que tienen los pibes como que realmente quieren nutrirse. Entonces, eso es algo re positivo. Pablo, ¿y vos que te viniste a Tandil hace dos meses, dijiste? Cumplo siete meses ahora a fin de este. Ah, siete meses. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque venir de la gran urbe a la ciudad, ¿lo elegiste? ¿Tuviste que venir por la empresa? No, fue algo que era una decisión que estábamos evaluando con mi mujer en su momento en Buenos Aires. Nosotros, si bien vivíamos en Buenos Aires, vivíamos en el conurbano, en caseros. Más pueblo, pero... Sí, o sea, no era el lío del microcentro, por así decirlo, pero tenía otras cosas como altas tasas de inseguridad, lamentablemente. Nuestra primera opción para no pegar un salto tan grande, habíamos ido a probar a Córdoba a ver cómo era la situación. Y no nos gustó mucho porque era casi lo mismo que teníamos por allá, pero a menor nivel. Y mi mujer mucho tiempo atrás me había dicho, che, mirá que yo fui a Tandil una vez con unas amigas y me gustó mucho. Vamos a conocerlo. Qué macana los que vienen. Los que vienen de paseo a Tandil es una macana. Es una macana, se quedan. Es una macana, se vuelven. Y julio, el año pasado, vinimos a conocer Tandil y en agosto me mudé. En julio vinieron y en agosto se mudaron, sí. Ah, sí. Hablamos con Globan para ver si a nivel proyecto había algún problema y demás. O sea, ¿ya trabajabas en Globan? Exactamente, sí. ¿Pero viajabas o trabajabas desde tu casa? Tenía, dependiendo del proyecto, Globan, depende del proyecto de veces que vos podés trabajar desde tu casa. En mi caso puntual tenía que viajar al centro. Si bien iba Núñez, tenía una hora y media de colectivo, no, tenía dos colectivos y un tren, hasta que me compré una moto y pasé, bueno, a media hora. Y ahora pasé a ocho minutos. Así que ahí, mirá, ahí el tren del oeste te lo habrás conocido de Castelar, de toda la rama. Todo el oeste lo conozco bastante. Y ahora en ocho minutos, claro, te cambió la vida. Me cambió la vida. Y cambió la vida. Honestamente. No solo por el tema del tiempo de la oficina, sino que la oficina, la gente, los pares que hay en la oficina, geniales. Es como un grupo lindo, digamos. Es un grupo lindo, la verdad es eso. Chicos, yo les agradezco mucho. Bueno, nos hemos ido un poco del tema, sepan disculpar, pero vale la pena conocerlos un poquitito más. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos en la próxima. Dale. Dale, obvio. Y nos da la cara a Salvatierra. Exactamente. Y espero la picada, algo. Eso es más difícil. Bueno, vengo un viernes, no tengo problema. Hasta ahora lo ha logrado Salvatierra. Sí. Vamos por más. Te amendo. Chicos, gracias. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Bueno, gente de Globan, hablando aquí de estos proyectos. ¿Cómo es la vida de un hombre que trabaja en una empresa tan importante como Globan, una multinacional? Está en todo el país, perdón, en todo el mundo, en el país y en Tandil particularmente, con proyectos para todo el mundo.